Iniciaron las labores de ampliación y mejoramiento de la carretera de Masaya, Catarina y Diriombo, con lo que se pretende dar un paso más a la modernización de las principales vías de acceso a Nicaragua. Vamos a pasar de una carretera que hoy tiene 7 metros de ancho de carpeta asfáltica, a una carretera de 18 metros de ancho, porque vamos a incluir ahí ciclovías, obras de drenaje como cunetas, vamos a construir adicionalmente andenes y ciclovías, vamos a construir 6 cajas de concreto reforzado. El proyecto es de 18 kilómetros, se extenderá a Catarina y finalizarán en el empalme de Guanacaste de Granada, agilizando así el tráfico, siendo de alrededor de 12.018 vehículos diario. Yo produjo muebles, soy de la rama madera, y con esto, pues la madera, el comercio se va a agilizar más, o nos van a beneficiar más grandes, porque con eso es lo que nosotros estamos con este gobierno, de que nos está dando tantas oportunidades de irnos desarrollando. Cabe destacar que esta ruta conecta a todo el país, además simboliza el crecimiento económico pero también del turismo. Empleo, desarrollo económico, bienestar, facilita el acceso a la educación, facilita el acceso a la salud, facilita enormemente la productividad de nuestro país. En Crónica TN8, Telma Benavides.